cocinamos a fuego lento espagueti al roquefort con nueces los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvidaros después de ver el vídeo suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas esta receta es súper fácil de hacer lo único que tenemos que hacer es poner todos nuestros ingredientes en nuestra olla croc post la nata nuestro queso roquefort que lo hemos cortado en trocitos o también podéis utilizar queso azul el que más os guste mezclamos la nata con el queso que hayáis puesto ya sea queso azul o queso roquefort si la nata que utilizáis es muy espesa podéis añadirle un poco de leche pero tener en cuenta que cuando se caliente la nata se pondrá más líquida y ahora añadimos los espaguetis que también puede ser tallarines o pasta corta mezclamos los espaguetis con la nata y el queso roquefort luego iremos moviendo cada dos por tres los espaguetis para separarlo y mezclarlo con la salsa tapamos ponemos a temperatura alta y una hora y media o dos horas después esto dependerá de la olla vuestra como caliente este es el resultado si veis que queda muy espeso lo único que tenéis que hacer es añadirle un vaso de leche mezclarlo muy bien y queda perfecto protección de la nata y la nata y el queso roquefort Una vez que lo tengamos listo, emplatamos y encima le ponemos nuestros trocitos de nueces. Y ya podemos disfrutar de este delicioso plato de pasta. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.